Bienvenido a este breve tutorial sobre cómo conseguir el mejor rendimiento de las pruebas rápidas fáciles de usar de CTK. Al realizar nuestras pruebas, seguir las pautas presentadas en este video y producir la mejor precisión posible. Tenga en cuenta que esto es una presentación de formación general basada en el procedimiento de la Prueba Rápida On-Site de CTK. Los profesionales capacitados de la salud deben tomar preocupaciones al realizar una prueba específica y deben seguir estrictamente el procedimiento proporcionado en el kit de prueba. Aunque las pruebas rápidas de CTK son versátiles y fáciles de usar, existen cinco factores críticos que pueden afectar la precisión de estas pruebas, incluyendo leer y seguir las instrucciones del paquete almacenar adecuadamente los kits de prueba CTK realizar las pruebas en el interno de pruebas recomendadas saber cómo recoger y cargar el espécimen en ese cassette de prueba cuándo leer y registrar los resultados hemos diseñado y validado nuestros productos para realizar de acuerdo con el protocolo descrito en el inserto y cualquier desviación del protocolo dará resultados menos precisos El paso más importante antes de realizar cualquier prueba rápida de CTK es leer el inserto para esa prueba Preste mucha atención a la preparación de la muestra, al procedimiento de prueba y a la interpretación de los resultados También encontrará una tarjeta de procedimiento de prueba simple y información de producto relacionado dentro del kit Debido a que CTK está comprometido a la mejor continua del producto, los procedimientos de prueba pueden cambiar periódicamente Cuando este sucede, emitiremos una notificación de cambio de producto o PCN que especifica los cambios También verá una etiqueta en nuestra caja que indica claramente procedimiento cambiado Cuando vea esta etiqueta, repasa el inserto antes de usar su producto mejorado Por último, aunque otras marcas de pruebas rápidas pueden parecerse similares Asegúrase de utilizar solo el procedimiento de prueba del producto de CTK con kits de prueba de CTK Un gran ventaja de los kits de prueba rápida de CTK es que no requieren métodos de transporte o almacenamiento de cadena fría Sin embargo, guardar los kits fuera de las especificaciones listadas en cualquier momento durante la vida útil del kit puede afectar su precisión Los kits de prueba rápida de CTK deben almacenarse siempre entre 2 grados y 30 grados Celsius Usted debe medir y registrar la temperatura de su área de almacenamiento de kit de prueba sobre una base diaria Su kit de prueba CTK está diseñado para mantener su estabilidad durante la vida útil del kit Usted puede determinar la vida útil al localizar la fecha de caudalcidad de su kit que está claramente impreso en la etiqueta Es importante no utilizar nuestros kits de prueba después de haber expirado o si han almacenado incorrectamente Si este es el caso, puede verificar el rendimiento de una prueba rápida utilizando nuestros controles externos de Positivia O puede ponerse en contacto con nuestro soporte técnico del CTK para obtener soluciones adicionales La temperatura y flojo de aire en su eterno de prueba pueden afectar la precisión de los resultados Recomendamos realizar estas pruebas entre 15 grados y 30 grados Más de 30 grados Centígrados y se arriesga a la reparación Por debajo de 15 grados Centígrados y puede experimentar un ritmo de flojo más lento Asegúrese de presentar atención al flojo de aire en su eterno de prueba Un flojo de aire fuerte como una unidad de aire acondicionado o ventilador puede causar interferencia debido a la reparación Algunas de las especificaciones comunes de recolección, extracción y almacenamiento de nuestro ensayo incluyen Usar el dispositivo de recolección de muestras adecuado proporcionado en el kit Hacer la prueba dentro del tiempo especificado Mezclar completamente la muestra recogida con el tapón Recuerde que la recolección y manejo de muestras es tan importante como realizar la prueba Su kit de prueba de CTK viene con los accesorios correctos necesarios para realizar la prueba Estos pueden incluir goteros, hisopos y diluente Aquí hay ejemplos de los cuentagotas y esposos que se utilizan en nuestros productos Para asegurarse la precisión, no entrecambie ni cambie estos goteros entre kits o entre productos No utilice cuentagotas o esposos de diferentes proveedores Siempre asegúrese de recoger la cantidad adecuada de muestra Como parte de nuestro riguroso proceso de diseño, validamos nuestras pruebas con un volumen específico de muestras y diluente Si utiliza un volumen incorrecto, significa que esta fuera de las especificaciones utilizadas para la validación y la precisión de resultados de la prueba de desconocida Una vez que haya recogido la muestra, procésela lo antes posible y guárdela de la manera descrito en el inserto El uso del dispositivo de recogida adecuada garantizada que se recolectará la cantidad correcta demuestra Cuando utilice un tubo de micropipeta, llénalo solo a la línea en el tubo y no por encima o por debajo Mientras llena el tubo asegurarse que no haya burbujas de aire Si nunca ha utilizado nuestras micropipetas antes, recomendamos practicar antes de realizar una prueba real Para cargar el espécimen en la tira o caseta, sostenga el gotero o la pipeta hacia arriba o vertical y sobre el centro de la almohadilla Si sostiene el cuentagotas a la pipeta en el ángulo y si no carga la muestra en el centro de la almohadilla Puede realizar la carga en una muestra muy pequeña y que afecta la precisión de la prueba Los requisitos para añadir el diluente o el buffer correctos al cassette de prueba son los mismos que para la adición del espécimen Utilice únicamente el diluente de muestra o el buffer sus mitrados en el kit de prueba No mezcla el diluente o el buffer de otras pruebas Recomendamos mantener todos los componentes de su kit de prueba rápida juntas en todo momento para evitar errores Agregue el volumen correcto inmediatamente en el cassette de prueba Y asegúrese de cargarlo en una dirección vertical en el centro de la almohadilla El tiempo de lectura para la interpretación correcta de los resultados se incluye en el inserto Generalmente ofrecemos un intervalo de tiempo tal como entre 5 a 10 minutos Asegúrese de leer solo durante el intervalo de tiempo específico proporcionado La lectura demasiado temprana o demasiado tarde puede conducir a resultados positivos falsos o negativos falsos Sabemos cuanto puede estar ocupado un laboratorio, una clínica o hospital Así que recomendamos usar un temporazador para garantizar tiempo de lectura adecuados Con los kits de prueba rápida de CTK La interpretación es rápida y fácil Primero asegúrese de que existe una línea C o línea de control presente Ya que esto le indica que la prueba es válida y que la migración adecuada de la muestra está sucediendo Hablaremos sobre línea C en un momento Sepa que puede haber variaciones en la línea que se debe a la naturaleza de las pruebas biológicas Algunas líneas de prueba pueden ser muy oscuras o bastante livianas Si esto es el caso, todavía se produce una reacción que está haciendo que la línea aparece Y esto indica que una prueba es realmente positiva En las imágenes aquí puede ver otras variaciones en la línea de prueba Los ejemplos incluyen una línea de prueba que se ha desplazado ligeramente Que todavía puede considerarse como positiva En casos muy raros, una línea de prueba puede ser quebrada o solamente la mitad de una línea aparecerá Se considera líneas de pruebas irregulares y se recomienda volver a realizar la prueba en caso de que esto ocurra Para que una prueba sea considerada negativa o no aparezca ninguna línea de prueba De vez de cuando puede aparecer una banda blanca Esto ocurre cuando no hay pigmento y significa que no ha producido ninguna reacción Y esto también se considera un resultado negativo de la prueba Los resultados regulares positivos y negativos serán los resultados más comunes durante la interpretación de la prueba Sin embargo, es importante tener en cuenta que es posible alguna variación Una vez que haya interpretado el resultado de la prueba en la hora de lectura apropiada Asegúrese de registrar el resultado Cualquier resultado leído fuera del tiempo de lectura puede no ser exacto No guarde el dispositivo de prueba para discusión posterior Con el tiempo varios factores pueden afectar el aspecto de la línea de prueba Cuando se compara con interpretarla en el tiempo de lectura correcto Algunos de estos factores incluyen un cambio en la intensidad de la línea de prueba Un potencial resultado falso positivo podría desarrollarse O podría ocurrir una migración de flojo de retorno Que puede coincidir a un alto nivel de fondo Considere la posibilidad de tomar una foto del dispositivo dentro del tiempo de lectura correcto Para reversarlo más tarde si es necesario CTK tiene controles internos incorporados en nuestras pruebas rápidas Que satisfarán la mayoría de los requisitos de laboratorio y hospital para los controles El control o línea C se desarrolla cuando los procedimientos de prueba completos se realizan con precisión En caso de que no se desarrolla una línea C El resultado de la prueba no debe ser registrado y se debe usar una nueva prueba Si la línea C no se desarrolla puede ser debido a algunos de los factores enamorados aquí Si esto sucede, recomendamos que revisa el inserto para la recolección adecuada de muestras y los procedimientos de prueba También recomendamos que el kit de prueba no haya caducado Y que se hayan mantenido las condiciones de almacimiento antes de realizar la prueba con un nuevo dispositivo Gracias por su tiempo para revisar los factores críticos que le darán la mayoría precisión de sus pruebas rápidas de CTK Si tiene preguntas o necesidades de soporte para cualquier de nuestros productos Pónganse en contacto con su distribuidor, representante de ventas O con el servicio de atención al cliente de CTK por correo electrónico a info at CTKBiotech.com